Bueno, después de un montón de años de no saber de este gran juego, pues hoy volvemos con Grand Theft Auto V. Y como pueden ver en el título, hoy iremos a explorar el Chernobyl de los Santos. Para los que no lo sepan, Chernobyl sí existe, es un mundo real. Y no, no me refiero a este lugar donde estamos. Chernobyl es una ciudad donde ha estado abandonada desde 1987, si existe, si no me creen, búsquenlo en internet. Habrá un montón de videos llenos de ellos. Y bueno, hoy vamos al Chernobyl de los Santos. Y no, en la vida real Chernobyl no está en los Santos, que vendría siendo Los Ángeles. Como podrán saber, hay videos de misterios y yo quise hacer lo mismo en Chernobyl. Y vamos al lugar donde dicen que también puede ser. Así que, esperemos un momento. Como ven, estoy con Michael y Franklin hoy en día nos viene a acompañar. Porque no quiero ir solito, porque me da miedo. Tuve que cortarle aquí porque estaba hasta el otro lado del mapa, ¿no? Pero bien, hemos llegado a Chernobyl. Como pueden ver, es todo el rector de la cosa, no me acuerdo cómo se llama, nuclear o algo así, que hemos traído. Y bien, aquí Franklin y yo estamos, es seguro. Y si se, tal vez no se escuche bien, pero se escuchan unos reos extraños. Y no lo sé, bueno. Será mejor que vayamos a investigar Franklin y yo. Bueno, Michael. ¿Qué? Eso sí que no me lo esperaba. Y lo ven. ¿Qué tal si se nos aparece un monstruo lleno de cosas nucleares o radiación? Y no nos dejan y hasta el auto se llevan para que no podamos escapar. Bueno, Franklin. Usaremos pistolas cuando digamos algo extraño. Muy bien. Creo que sí les había dicho. Para los que quieran ir a ver, aquí está el... Aquí está, aquí les dejo la ubicación. Por si quieren ir a investigar ustedes mismos, incluso si quieren salir en... Hacer su propio video de qué pasa si volvemos aquí después de matar a Michael, que aquí es donde murió. Supongo que aquí no estará el fantasma de Michael, porque aquí estoy yo. Así que entraremos. Parece una atracción por la entrada y porque ahí hay un guardia. Miren lo que dice ahí. Prepárense si para el show o una identificación o algo así. No fumar, no sé. Señor, podemos entrar. Gracias. Mi amigo y yo venimos a buscar monstruos. Espero que no nos pongan estrellas y no habrá que luchar. Bueno, para esta investigación de Chernobyl, tengo planeado hacer una cosa. Investigar la suspensión, el lado de abajo, que tengo entendido que por ahí hay un sótano. El lado del medio, que es por estas escaleras. Y buscaremos en todos los rectores. Trabajadores. Qué mal que no son monstruos. Si no, este misterio sería más popular. Bueno, empecemos con el lugar bajo. Vemos que hay alguien ahí construyendo, aunque es que sabe que esté martillando. Podemos ver que hay fuentes de gas, tubos de agua. Y cosas sin terminarlo, que cualquier fábrica tendría. Espera un momento. ¿Por qué Michael tiene esas cicatrices? Se supone que no lo haya golpeado. ¿Se dan cuenta? Parece que la radiación le está haciendo efecto o algo así. Pero por suerte no nos baja en la vida. ¿Qué estás haciendo, Franklin? Muevete ahí. Bueno, parece que Franklin quiere estar ahí porque ya le dio miedo. No, miren, ahí viene. Como podemos ver, todo esto aquí es igual. Investigaremos acá en medio. Pero de la planta baja. Bueno, gente, creo que deberé cortar aquí y esperar que se haga de noche para poder investigarlo mejor. Porque no creo que aparezcan cosas a estas horas. Hemos vuelto y no hemos encontrado nada. Así que procederemos a la parte de arriba. Y arriba restringida. Pues para nosotros no lo es porque queremos saber qué es lo que ocultan. peligro, monstruos, no sé, sabe qué cosa. Hay que seguir los señalamientos para saber qué es. Aunque si seguimos en este rumbo podemos ir a donde murió Michael. Así que ya saben, hagan el video de qué pasa si Michael se avienta desde donde lo aventó Franklin en la misión matar a Michael. Pero lo haces haciendo cuando Michael está vivo y lo haces por tu propia cuenta. Como pueden ver, el lugar es grande y vamos de cada vez arriba y ya está oscureciendo. Como pueden ver, los señalos son las 20.35. Falta un minuto para que oscurezca. Y eso, esperemos encontrar algo. Y eso, esperemos encontrar algo. Y eso, esperemos encontrar algo. Y como todos dicen, sí, como todos dicen, aunque tal vez no encuentres nada, nunca dejarás de estar nervioso al explorar este lugar tan solito. Ojo, oscuro, oscuro, y ya me dio la policía. Espera un momento, sé que les fastidia a ustedes usar trucos en los gameplays, pero me va a estorbar por ahora la policía en este misterio. ¿Qué dice ahí? Solo personal utilizado. Pues al parecer no han dicho nada. Supongo que a los que no obedecen esperan que se les aparezca algo. He notado que durante el transcurso de este lugar, pues, se escuchan pasos raros. Algunos me dirán que son las máquinas, pero escucho sonidos extraños. Algo se abre. Otra cosa se siente hacia acá. Y creo que escuché una bruja, no sé. Franky, ¿tú qué piensas de este lugar? ¿Te da miedo? Escuché un barandal abrirse. Supongo que nos estamos acercando. Solo espero que no sea Franklin el que... Sí, solo espero que no sea Franklin el que me esté haciendo estos ruidos. Si no, todo el misterio se habrá ido a la basura. Ay, ¿qué fue eso? Ah, asaltaron a Franklin. No, no, Franklin. No te vayas, no te vayas, Franklin. Ven acá. Vaya, ambición, Franklin. No, Franklin, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Maldición. Y lo que queda es que no podemos seguirlo más porque nos hará un golpe y tenemos que reiniciar todo. Ay, Franky, ¿cuándo aprenderás algo de Michael? Justo lo que no quería. Bueno, gente, fue la última parte desde aquí. Y tenemos eso. Diablos. Eso no me lo esperaba. Pero bueno, gente. Llegamos a la parte de arriba y no encontramos nada. Aunque algunas cosas están fuera de su lugar, lo cual nos hace pensar... ¿Qué o quién habrá pasado por aquí antes que yo? Y sí, fue una lástima que Franklin se haya ido solo porque me caí arriba de él. ¿Cómo que lo asaltaron? Sí, él la asalta. Hasta aquí voy a dejar este gameplay. Espero que les haya gustado. Si han sabido qué ha pasado antes de ir con Chernobyl, pueden investigar sus propias cosas. Y otra vez nos atropella nuestro vehículo. Maldito tren, ¿a poco no quiere que salgamos de aquí? Pues lo hace en vano, pues la carretera está aquí enfrente. Bueno, espero que esto ha sido todo, amigos. Por mi parte, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle like y suscríbanse. Hasta la próxima. Adiós.